Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Los saludamos, quienes hablan Fernando Palomo y Mario Alberto Kimpes, analizando cada una de las jugadas. Ambos equipos que se enfrentan hoy tienen el objetivo de iniciar con el pie derecho su paso por la Euro 2024. Esperemos que nos tienen preparados. Esto será, Marito, te digo una cosa, ¡fantastic! Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Hacia arranca el partido, Inglaterra moviendo la pelota y lo ponemos a la fila. ¡Esta puede ser buena! Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Garami. Se ha equivocado Eriksen en la entrega. June Bellinga. Ahí lo tienen, señoras y señores, el huracán Harry Kane. La verdad que es muy apropiado a tu manera de describir a esta figura, Fernando. Si tiene una capacidad que sobresale, ¿cuál es? La potencia del tiro. Pierre-Emil Hoiberg. Perdieron la pelota, si no más. Se mandó al frente Harry Kane a ver si alguien lo acompaña. Salvó al equipo en esta jugada. Christensen. Lindström. Garami. Pierre-Emil Hoiberg. Rasmus Heuler. Ahí logra quedar. ¡Esto puede ser! ¡Aplausos para el keeper! Tremendo lo que ha hecho el arquero. ¡Aplausos para el keeper! ¡Tremendo lo que ha hecho el arquero! Pelota que va a dar ya con ganas Despeja bien la pelota Simón Tiagher Formidable como para que el hinchado haga la ola Yo no sé si hará la ola Pero el público Tiene las varitas calentitas Tanto aplaudir Espectacular la jugada Fuente Alexander-Arnold Kane Alexander-Arnold Olor de Saka Ahí está Alexander-Arnold Se puede poner al frente Qué grande el arquero Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena Lo que está moviendo es la película del hombre araña Es impresionante este arquero Se viene el tiro de esquina al área Se viene el tiro de esquina al área Hoy ha jugado Y ha jugado Despeja una enorme atrapada Enorme intervención del arquero Llega a la definición Y Fernando viendo la repetición de la jugada Los contrarios aprovecharon los rebotes Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota Pero tuvo la mala suerte de dar el rebote Y los contrarios lo aprovecharon Y la marca que pone la pelota en juego Y pierde por uno Norgard Ahí se lleva la bocha tranquilo Saka que le espira Termina así la jugada Vele que puede ser No está claro bien Y no hay peligro Mamita querida Qué reflejo que demostró el arquero Alexander Arnold Han recuperado en su propia área Mirá si se tienen ahora la contra Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Y acá se terminan los primeros 45 minutos Dinamarca está abajo en el marcador La diferencia igualmente mínima Puedo poner la firma Fernando Que vamos a ver unos 45 minutos finales Impresionante Este equipo ha sabido dar vuelta Resultados más pesados que esto Así que estoy seguro De que va a salir con todo A ver si lo empata Y después lo puede ganar Pierre-Emil Heuberg La pasa del tramo Señoras y señores Se ha terminado la primera parte Harry Kane está jugando por todos lados Parece que son dos No uno Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Arranca la segunda parte Arranca la segunda parte Tiene marca La mueve Jane La tiene Bellingham Jules Bellingham Jules Bellingham Bien, como supera y se va al ataque Estamos ante posiblemente La mejor atacada del partido Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Alza vuelo Christian Eriksen Se viene con la pelota y con espacio Jun Bellingham Empieza a buscar Foden En el terreno del rival Juega Foden Bellingham puede ser Magistral acción defensiva Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador Decide cambiar de lado Este chico vio perfumo jugar alguna vez Ahí cuenta con apoyo Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Norgard El genio de Eriksen la tiene Eriksen la vuelve a tener Eriksen Alexander Arnold Harry Kane en la posición Trent Alexander Arnold Cubre bien esa pelota Buena acción defensiva Rasmus Hoyle Pierre-Evil Hoy-Bier Muy surca Será el córner que provoque la igualada Ahí se viene un cambio Declan Rice La tiene Bellingham La tiene Bellingham Kane Alexander Arnold Y está Declan Rice Ahora Bellingham Lo liquida Ven ahí por eso es que se presiona Norgard Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Y aquí avanzan con cierto peligro Puede ser el del empate Ahí se viene la transición a toda velocidad Le toca Bellingham Esto termina en gol Gol Y con este gol Toma ventaja de dos Y más tranquilidad Si llegas A errar Este gol Es para decir Señores Acá está mi botina Y mi camiseta Y mi pantalón Y me voy tranquilamente a casa Estaba muy cerquita Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Ahí nos están contando Que le suman Dos minutos De tiempo adicional Este cuerpo amigo Que hay que protegerla Alexander Arnold Final del partido Y está claro Que no es un buen desenlace Para los locales Señores Las distracciones Que han cometido hoy Van a tener que ser trabajadas Durante la semana Porque ya ha costado el partido